Ángela María Hormiga Ordóñez siempre ha practicado deporte. Al comienzo se inclinó por el baloncesto y el atletismo, pero desde hace seis años se apasionó por el badminton, una disciplina que le encanta y la divierte. Dice que el badminton le ha dejado grandes cosas, le ha permitido viajar y conocer otras culturas. Ángela María nació en Popayán hace 17 años y es bachiller del colegio Fesutrac. El año pasado se destacó en el quinto Colombia Internacional, donde se colgó la medalla de bronce en la modalidad de dobles.